¿De quién carajo fue la idea de poner los putos árboles en la calle? Llevamos miles de años aislándonos de la mierda del ambiente de la naturaleza, de la porquería que nos rodea, poniendo casas y toldos y techos, y para los caballos y los coches el asfalto, y para los humanos la acera, y luego para la luz unos cables por aquí, unos tubos para el agua por otro lado para que no nos muramos de sed, y otros tubos para llevar la mierda no sale por el culo a los desechos para que no vivamos en nuestra propia porquería. Y luego cuando llueve que esté todo bien selladito para que así no haya un barrizal que nos arrastre y nos lleve todos al fin del mundo, que no haya ahí un problema de que crezcan las grietas, las plantas, los arbustos, la mierda que luego sale en la limaña de ahí, ratas y lagartos y bichos, que abren la ventana y te entra el polen y los mosquitos, y moscas cojoneras. Uno no quiere esa porquería, y resulta que exigen si quieren porque ponemos los putos árboles en la calle, alguien tiene la idea y dice, no, los árboles sí, los árboles déjalo, lo demás no, lo demás es molesto, el árbol ponlo en la calle. Yo salgo aquí de casa un día normal, un día normal, salgo de casa es invierno, ahora es invierno, salgo de allí y los árboles sin podar encima, que tanto las ramas en la calle, te van a arrancar así y partirse en la cabeza al que sea, luego llega la mejor época del año, la primavera, y el puto árbol que encima me da alergia, un árbol, no voy a poner uno que no dice alergia, ponenle la mierda del fasa al plato, los cien, cien putos árboles alrededor de mi casa que me dan alergia a todos, que yo abro la ventana y ¡ah! a estornudar a joderme toda la primavera entera, tengo que ir aquí aislado como un niño burbuja porque me han plantado al enemigo en la puerta de mi casa. Y luego empiezas a soltar ahí el puto polen, el puto polen que te deja el coche amarillo, la puerta de casa amarillo, todo amarillo, me parece que vive uno donde vive el Rimidas, ahí todo amarillo, todo tocado de oro. Luego llega el verano y dice uno, ¿qué mierda? No, ahí está bien, ahí está bien, ahí es cuando ya sí da sombra, que era por lo visto para lo que habían puesto. Pero tampoco, porque está lleno de árboles, el árbol y te cagan encima, pasas por debajo y te llenas de mierda, pones el coche debajo y te llenas de mierda, y como está lleno de pájaros, porque hace un calo de la hostia, ya están todos ahí, donde tú también te quedas por ahí, te cagan, coño. Luego llega la mierda del otoño y hojas, porque no podían poner un árbol que durase todo el año con la hoja, tenían que poner el puto falso plátano, llena de hojas ahí, el jardín, la casa y todo, y si tú coges la hoja y las metes en una bolsa y se las llevas allí a la puerta del ayuntamiento, encima te dicen que tiras mierda, es que en la hostia vivimos en el país de los subnormales. Porque claro, el que tuvo la idea, dijo, podríamos poner algo que dé sombra, pero que no ensucie, pero dijo, ¿qué coño, que ensucie? Que ensucie, porque luego no te faltará el que limbece los huevos que te lleguen y te digan, pero es que los árboles dan oxígeno, quitan el dios y el tono, ¡pollo en vinagre! El 90% del oxígeno del planeta, ¿sabes del océano? Pero si es que con los putos árboles que no decían, ni el 0,001% y que si la ciudad está en tantillón de polvo y de suciedad y de tóxico de los coches, ¡coño no vayan en coches! Pones el árbol y suelta de la gente que va a limpiar su puto coche, en la madera de coche, ya está gastando combustible estando de oxígeno de carbono, ¡por culpa del puto árbol! ¡Es que son imbéciles! Luego un tío tiene que venir a recoger las hojas y ya, mira, por lo menos tiene trabajo, pero ese hombre viene en su coche, en su moto, a ir a limpiarte y encima hay que pagarle un sueldo de personas que tienen que ir a mi con su coche y con su moto. ¡Uy! Yo no digo que no tenga que haber árboles, digo que los árboles en un parque, en un bioambiente de animales y cosas, lo que uno quiere, va a visitarlo allí, a un jardín botánico. Puedes poner placas solares en medio de árboles, así toda la calle, placas solares, todo sombra y todo dando electricidad para todo el mundo. ¡Perfecto! Puedes poner vallas publicitarias, que las grafiteen los grafiteros, que dibuje la gente, lo que sea, tiene que ser un puto árbol. Árboles llenos de bichos, de pájaros, tengo el coche cagado encima. Cuando uno está cagado, está lleno de polen y si no está lleno de hojas. Que lo cojo una vez a la semana y cuando vea ahí, troncho así en el parabrisas que encima te tienes que salir quitando y que no haya llovido. Todo el coche lleno de hojas pegadas con mierda de árbol que también te cae encima. Hasta pájaros muertos te aparecen. ¡Me cago en los árboles, coño! En la naturaleza están muy bien, en los parques, en los jardines botánicos, pero ¿esto qué coño? Es el futuro atapuerca. ¿Qué vivimos? ¿En el Pleistoceno? O sea, nos queremos aislar de todo y yo pensaba que el futuro sería una cúpula para que la gente no tenga alergias, no te entre la malaria, tengas ahí todo el aire oxigenado con una máquina, el agua depurada con una máquina y todo lo que entra está sano y bueno para el humano. Que tengas la cantidad de luz solar que quieras, que puedas mantener un clima, una humedad, un ambiente, eso es el futuro. ¿Y qué coño es esto? ¿Se imaginan? Como ya estaban ahí, los dejan. Bueno, los que estén ahí los dejan y cuando se mueran se quitan y ya está. Pero el futuro es progresar a estar más cómodo y no está gilipollez. Imagínense que en la India tienen allí las vacas y dentro de 5.000 años viven en una cúpula pero con vacas y árboles. Porque como ya estaban las vacas ahí, las dejamos. Es naturaleza, es que nos gusta. O el grado también dice, es que así nos sentimos que no nos hemos salido de la naturaleza. ¿Qué coño no? Vas con el móvil debajo de un árbol, vas así como un gilipollas mirando el móvil y el árbol no te la suda. ¿Qué coño te ha importado la naturaleza a ti? Si vas con un móvil, vas con un gorro, vas con un coche. Vas para entre la pena la naturaleza. ¿Qué coño te va a importar? Que has vivido toda la vida viendo árboles y no quieres que te los quiten, coño. Si hubieses vivido toda la vida rodeado de perros salvajes que se comen a los niños, dirías, ¿ves qué? Aunque se comen a los niños quieran hay perros salvajes. Pues no, coño, eres idiota. En cualquier caso, el futuro, en mi opinión, imagino que mucha gente no está de acuerdo, que los árboles son muy bonitos, que los árboles están muy bien, tú en tu parcela tengas los árboles que te salgan del nabo, aunque habría que tener una legislación para que sean árboles que no den alergia a la gente, que la mayoría dan, porque el problema del humano es que no es que el árbol dé alergia, es que hay una cantidad de tóxicos, porque claro, también te vendrá algún idiota a decirte, no, es que como vives todo el día en tu casa, desarrollas alergias porque tienes que comer mierda y refregarte plantas por la cara, pues sí y no, porque hay un montón que si del tabaco, que si de los pesticidas, que si de los coches, que el cuerpo se hipersensibiliza y le coges alergia a todas las plantas, así que una vez dos, o dejamos de producir mierda o dejamos de poner plantas, las plantas no nos van a salvar de la mierda que producimos, o sea que sé que ahora tú te vas allí a China, te vas a Pekín y está toda la ciudad que ni se ve, no se ve un ciudadano al lado del otro, pues está toda una nube tóxica asquerosa y todos con los coches a ir enganchando mierda y que pones ahí un árbol y eso salva a la gente, eso salva a nadie, sombra, te lo puede dar cualquier cosa, coño, pones ballenas muertas y también te dan sombra y también ensucian lo mismo que un puto árbol, puedes poner sombra con cualquier cosa, con cualquier cosa, hay infinidad de cosas que pueden dar sombra y cuando llueve, para que no se te negue la cera, dicen, claro, como tienes el árbol, entra el agua ahí, así hacemos que la cera nos te to encharca, bueno, ¿y qué coño tiene que ver el árbol? pues dejas un troncho de tierra si quieres y verás cómo va el agua para adentro, a mí no importa, la dejas así tapadita y el agua entra y ya está, ¿por qué coño tiene que ver un árbol ahí? Un arbusto, un seto, claro, como no vale decir más dinero el árbol que lo tiene, si no hay bien que regar, porque sea un árbol que sea más de secano, pues no hay que regarlo, pero aún así hay que comprarlo, hay que ponerlo, hay que cuidarlo, y cada tanto tiempo hay que podarlo y luego recoger toda esa mierda y llevarlo a una parte, que encima es costoso, es costoso, ahora pones un puto palo cada 10 metros con una chapa encima, que sea para producir energía solar o por lo menos térmica para agua y todo así, y se calienta ese agua que va a donde coño sea y dice uno, es útil, y no se ensucie, si se ensucia con que pase uno cada tres meses allí con una puta mopa por encima lo limpia. El futuro es vivir en una cúpula aislado de la naturaleza, eso, o modificarnos genéticamente para que no nos afecte la naturaleza, pero como veo más fácil lo de aislarse que lo de modificarse, creo que quizás algún día se quiten los putos árboles de la calle, es que ni siquiera todas las calles tienen árboles porque vendrán, es que es mejor con árboles, si la mitad de las putas calles de una ciudad no tienen árboles, ¿por qué me tienen que tocar todas a mí y todos tocándome la polla? Encima es que ni de comida, ni árboles bonitos, ni de un puto árbol mierdoso con tal de que no haya que regarlo, me dan alergia encima casi todos los árboles que pone, es casi como si me estuviesen tirando piedras a mi puta casa, coño, me gustan los árboles, me gusta la naturaleza, pero si no vas a cumplimentar con la naturaleza es que encima son árboles modificados por el humano y ni siquiera son árboles naturales, es como si me pusieses bonsais ahí o no es naturaleza ni es nada, es un puto palo de madera con un montón de hojas de mierda que han sido modificados genéticamente ya sea por selección humana o por laboratorio y ahí están puestos, creciendo a tu tiplén y llenándote todo de hojas, de polvo, de polen, de bichos, de pájaros, de cosas muertas, de enfermedades, de mierda, en fin, les quería dejar esta reflexión, si es que es una reflexión que suelo decir todas las semanas, cada vez que salgo de casa y me encuentro en el coche lleno de mierda la puerta de la casa llena de mierda o me cago en un pájaro y me llena de mierda a mí, digo, bueno, cada vez que eso se me ocurre, digo, voy a compartir esto con la gente que, aunque no esté de acuerdo conmigo seguro que se ha partido el culo viendo cómo me toca los huevos el asunto. Gracias por ver y que les zurzan, gilipollas.